Presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Martín Fernández, bienvenido a Informadísimas, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, nosotros aquí impecables. Bueno, pero antes de arrancar con el tema... Ah, bueno, pensé que lo quería hacer al final. Un saludo muy esperado porque están ahí atentos al televisor del otro lado. Sí, el primer saludo que le mandé fue a mi madre y este saludo va para mi sobrina, Chia Lila, que está mirando en casa. Está de visita desde Córdoba. Ah, muy bien. ¿Cuántos años la sobrina? Uf, ya tiene como 10. Ay, un montón. Hermoso, te mandamos un beso y a tu tío lo queremos mucho y lo tenemos aquí. Y siempre para hablar de cosas, bueno, que tanto estudie y se especializa. Exactamente. Bueno, y hoy, doctor, el tema tiene que ver con el ácido hialurónico como protagonista y conocer las similitudes, ¿no? Y diferencias que hay de este componente. Así que arrancamos por ahí. Bueno, el ácido hialurónico es un componente que tenemos naturalmente en los tejidos, en la piel y lo utilizamos tanto en medicina reparadora como también lo pueden utilizar los traumatólogos, por ejemplo, para hacer inyecciones intraarticulares. A ver, decís medicina reparadora y por ahí hay gente que no sabe qué es medicina reparadora. Sí, medicina reparadora, por ejemplo, es cuando tenemos algún accidente, como puede ser algún accidente facial, por ejemplo, corporal y queda alguna cicatriz con algún hundimiento, podemos aplicar ácido hialurónico. A veces también hay compresiones y no se desarrolla, aparte del tejido graso de alguna zona y también podemos hacerle un aumento transitorio con ácido hialurónico. A veces también en asimetrías o cuando hay alguna rino deformación, también podemos corregir un poco la forma de esa nariz, en labios leporinos, también podemos mejorar la zona del labio. Quiere decir que tiene muchísimos usos en medicina, no solo en cirugía plástica y reparadora, sino también en distintas especialidades. Decías que es entonces un componente que el mismo cuerpo también lo fabrica, por eso casi no habría intolerancia, digamos, para alguien que quiere hacerse algún tipo de intervención. Exactamente, Andrea. Lo que pasaba en la época de los 90 era que lo que se inyectaba era colágeno bovino, entonces había que hacer una prueba de tolerancia, una prueba de alergia, porque había muchos pacientes que obviamente no respondían de la mejor manera esos productos, que eran productos por otro lado permanentes, y hoy vemos las secuelas que se ven de las inyecciones de aquella época. El ácido hialurónico al ser un componente natural, con la misma composición química y todo que tiene en el cuerpo, se fabrica en laboratorios de diferentes maneras, y bueno, esto nos da como un producto noble y reabsorbible, que es lo importante. Bien. Ahí, digamos, se ha desarrollado tanto la industria del ácido hialurónico, con todos los beneficios que recién nos contabas, que, bueno, hay ácidos, depende para qué parte del cuerpo o para qué se utilice, ¿verdad? Exactamente. El motivo, un poco, la finalidad de esta columna era hablar de eso y demostrar un poco, darle información a la gente de los diferentes ácidos hialurónicos que hay, para que pueda elegir también el paciente que ácido hialurónico desea colocarse junto con el médico, ¿sí? Y no que sea uno para todo el que se utilice. Los ácidos hialurónicos los podemos clasificar de manera arbitraria de diferentes maneras. Por ejemplo, facial o corporal, ¿sí? Recién estábamos viendo una aplicación facial y también lo podemos aplicar a nivel corporal. Son diferentes por muchísimas características específicas del producto, que por ahí son muy largas de explicar y muy técnicas, pero son diferentes. El corporal generalmente es un producto más tosco, más duro. Más denso. Más denso, ¿sí? Que va a tener una proyección y una duración diferente y no requiere de tanto refinamiento, ¿sí? O de tanto detalle como si requiere un ácido hialurónico que se va a colocar a nivel facial. ¿Cuánto dura cada uno? El corporal y el que se utiliza más en el rostro. Hay muchísimas variables que interfieren en esto, ¿sí? Tanto sea el metabolismo del paciente, hay pacientes que lo metabolizan más rápido que otros, y también hay características de los ácidos hialurónicos. Hay algunos que son reticulados, quiere decir que están como unidos con unos enlaces entre las moléculas que hacen que el cuerpo le cueste un poco más degradarlo, entonces esos tienen un poco más de duración. También se pueden diferenciar en bifásicos o monofásicos, a veces tienen moléculas de diferentes tamaños y otros que son con moléculas de todas del mismo tamaño. También tienen una forma de clasificarlo según el G-prime, que es una medida que utilizamos para ver la elasticidad y la compresión. Se dice que un ácido hialurónico de alto G-prime es un ácido hialurónico que da mucha proyección y generalmente dura un poco más que uno de bajo G-prime. Entonces hay muchísimas variables y por eso es importante conocer qué se te está inyectando cuando vas con tu médico de confianza, hacerlo y también que puedas estar al tanto de qué es lo que se está colocando. Porque me quedó este ácido hialurónico en la vitrina, pongo esto. Para labios, por ejemplo, hay que usar ácidos hialurónicos específicos para esa zona, para proyección en pómulo se utiliza otro, para mentón se utiliza otro y eso es lo que va a dar el mejor resultado. ¿A un mismo el facial no se usa el mismo? No, no se usa el mismo. Por eso a veces cuesta hacerle entender al paciente que viene y se quiere poner un poco en la nariz, por ejemplo, y el resto en labios. Bueno, no siempre es el mismo que se utiliza en un lugar y en otro. No es que uno le quiere cobrar otra jeringa por lucrar con eso, sino que no va el mismo en todas las localizaciones. Hay localizaciones que sí son compatibles y otras que no. Entonces por eso es que hay diferentes ácidos hialurónicos. Bien, la aplicación, más allá de la densidad que tengan estos ácidos, ¿siempre es con anestesia? Digo, ¿la persona lo tolera fácilmente? Depende de la zona. Hay zonas que son mucho más molestas que otras. Las zonas periorificiales, digamos, alrededor de la boca o en la base de la nariz, son zonas un poco más molestas por una cuestión de que tenemos más inervación. Se puede utilizar una crema anestésica, se puede utilizar también una especie de vibrador que produce una disestesia, como que confunde un poco al cuerpo y hace que moleste un poco menos al momento de poner la aguja. Y también el mismo producto, en algunas presentaciones, trae lidocaina, que es un anestésico local. Pero, claro, el primer pinchazo no tiene lidocaina. Entonces, ¿quién va a generar una anestesia para los pinchazos que continúan? Y después, también algo nuevo que hay con los hialurónicos, que la mayoría de los que tenemos nosotros acá son retenedores de agua o hidrofílicos. Y son ácidos hialurónicos poco recomendados, por ejemplo, para colocar en ojeras. Y hoy por hoy estamos viendo muchos pacientes que están con esta secuela, ¿sí? De la ojera aumentada de volumen con edema por estos ácidos hialurónicos. Para esta zona hay que usar ácidos hialurónicos que son neutros, ¿sí? Que no retienen agua o no traen agua. Ah, mira. Claro. Y eso nos da una gran ventaja para que el aumento realmente sea por el ácido hialurónico y no por atraer agua. El hialurónico se aplica en consultorio y se ven los resultados al momento, ¿verdad? Sí, se aplica en el consultorio. Es importante que los pacientes sepan que el hialurónico es para hidratar, por ejemplo, o para aumentar el volumen, ¿sí? No es para tratar arrugas puntuales, ¿sí? Sobre todo de entrecejo. Hay zonas que son muy peligrosas porque en las inyecciones de ciertos lugares hay vasitos muy superficiales y se puede generar o la compresión externa de una vena o la inyección intraarterial. Por eso siempre hay que colocarlo aspirando, ¿sí? Este es un procedimiento de consultorio pero que tiene que tener sus recaudos. Siempre hay que aspirar primero para ver si viene sangre en la jeringa. Por eso es importante que sea un médico competente. Por supuesto. Sí, ahí tenemos un par de imágenes que tiene la producción para compartir que van a ver que hay una jeringa con un poquito de sangre en la aspiración y eso es lo que tenemos que tratar de evitar y hacer siempre esa maniobra para en ese caso retirar la aguja o profundizar más la aguja para poder esquivar el vaso, ¿sí? Por eso es importante que sepan que no se fracciona el ácido hialurónico porque a veces dicen me coloco un poquito o media jeringa o bien me coloco media yo y media una miga. Bueno, eso no debería ser una práctica que se deba realizar, aunque la vemos. ¿Por qué no se puede realizar eso? Y por ese tema de que al aspirar, si aspiramos un glóbulo rojo nada más y después de eso se lo inyectamos a otra persona, le estamos transfiriendo sangre, material genético de una persona a otra de una manera inadvertida y sin creerlo, ¿sí? Entonces por eso estos son todos productos individuales que vienen con un packaging descartable y trae un sticker donde se identifican todos los datos del implante, un certificado de implante que se le entrega a cada paciente cuando se coloca eso. Bien, ese número de lotes único pertenece a, digamos, a eso. Exactamente, eso por lo menos lo tienen todos los productos que son, para entregarlo así lo tienen todos los productos que son importados. Los productos nacionales no traen etiqueta aparte, pero la misma jeringa sí lo trae, entonces en ese caso se puede llevar el packaging entero de la jeringa con todos los datos. Bien, Martín, en una misma consulta yo podría aplicarme ácido hialurónico y también Botox, que en este caso hablamos como para eliminar alguna arruga, como para decir, bueno, quiero que quede todo moldeado, ¿no? Que donde está arrugado, claro, exacto, y que después me rellene. Bueno, el Botox tiene un periodo un poquito más largo, ¿no? Para aparecer, para quedar evidente. Sí, la toxina botulínica comienza a actuar entre el cuarto y quinto día y el resultado pleno lo vemos alrededor de los 15 días. Y el ácido hialurónico, sí, si bien vemos el efecto enseguida en el consultorio, ni bien el paciente se lo aplica, tiene que entender también que tiene edema, tiene inflamación, porque la técnica para poder inyectarlo genera trauma y eso genera inflamación. Después de que baja la inflamación, no es que se fue el producto, sino que bajó la inflamación justamente, el producto sigue estando. Pero no se va a ver en los días sucesivos con el mismo volumen que se vio el primer día en el consultorio. Y a nivel corporal, ¿para qué se utiliza en cuanto a estética? Generalmente se puede utilizar para aumento de glúteos, para aumento de mama. Ahora, ¿para aumento de glúteos cuánto lleva muchísimo o no? Vienen unos packs especiales que son de jeringas más grandes y mayor cantidad de jeringas. Generalmente lo reservamos para pacientes que son extremadamente delgados, que no tienen nada de tejido graso, que no nos permite hacer una lipotransferencia y que también un aumento de glúteos, por ahí el primero el paciente no desea cirugía y segundo, en el caso de que quisiera, le quedaría feo, porque los implantes, si uno no tiene buena cobertura, quedan muy visibles. Y en el tema de las mamas, perdón, porque cuando lo dijo me agarró una cosa así como de sensibilidad, pero ¿cómo se aplica en ese caso? También se aplica por inyecciones locales con un poquito de anestesia local, así que lo único que siente es el pinchacito de la anestesia local y nada más. Nunca había escuchado. Y también sirve para hacer esos aumentos transitorios. Los ácidos hialurónicos corporales duran alrededor de un año y los ácidos hialurónicos faciales están durando un poquito menos. En algunas localizaciones llegan a durar el año, pero en general duran unos meses menos. Bien, o me podría hacer en diciembre, paso todo el verano y después de eso otra vez. Y después en el año noviembre. ¿Todos los noviembres voy? Todos los noviembres, vamos. Es una práctica habitual de varios pacientes que ya vienen todos los noviembres y se preparan de esa manera para el verano. Ajá, qué bárbaro. Es uno de los tratamientos o de los grandes, no digo inventos, pero sí, que se utiliza. El Botox es el más utilizado y el hialurónico le sigue ahí. Sí, 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 le sigue palma a palma y como hablábamos recién fuera del aire, ha retrasado muchísimo el tema de la intervención del lifting. Claro. Porque, bueno, dentro de lo facial más o menos, lo que más o menos veníamos hablando, nos permite mejorar los volúmenes y devolverle el volumen a la cara y la plenitud y eso hace que no tengamos que recurrir simplemente a la cirugía. Y de cualquier manera, aunque se haga la cirugía, porque hay un excedente de piel ya que no se puede manejar de otra manera, los lifting ahora son volumétricos. Así que quiere decir que o se pone o grasa o se pone ácido hialurónico. Y después a nivel corporal, más allá de las localizaciones que hablábamos en la mujer, también el hombre lo utiliza para marcar los abdominales, para aumentar los bíceps. Bueno, también se utiliza, como hablamos alguna vez, para todo lo que es la estética genital, masculina y femenina, para aumentar gemelos. Así que todo lo que requiere un aumento de volumen se puede manejar con el ácido hialurónico corporal. Bien. Impecable. Bueno, la verdad, tiene múltiples... Es multifacético el ácido hialurónico. Unos usos, ahí está. Como siempre, Martín, siempre claro para entender un poquito más de esta medicina que avanza realmente a pasos agigantados y con productos que son naturales, que lo tenemos en el cuerpo, ¿verdad? Sí, hoy se trata de utilizar productos que sean cada vez menos invasivos y que generen menos reacción en el cuerpo, porque hay toda una demanda cada vez mayor de estos productos y es una presión para la industria para que vayan mejorando. Seguro. Martín, muchísimas gracias. Que termines bien la jornada. Nos vamos a estar encontrando, si Dios quiere, la semana que viene. Bueno, gracias a ustedes. Y déjenme felicitarlos por la nota. Estuve escuchando un ratito desde el control. Así que felicitar a la producción y a ustedes. Fue, la verdad, que muy enriquecedora. Y ojalá también se pueda tener la otra campana, ¿no? Para poder tener también otra mirada del mismo problema. Ojalá. Sin duda. Nos encantaría. Así que si encontramos un analista político ruso que también pueda exponer la situación, nos vendría muy bien. Gracias, Martín. Nos vamos al cierre con todos los datos. Presentó el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799, Clínica Modelo.